Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nicky Guys of Victory muchachos y ha llegado el momento vamos a revisar, analizar ya oficialmente el personaje de Biscuit que tiene para ofrecernos como van sus skills y como siempre les dejo mi punto de vista, entonces por acá en la fichita tenemos el arte, listo un personaje tierno ya lo hemos visto bastantes veces en videos anteriores así que vamos por acá al lío y sería todo lo que tiene el personaje como tal en sus skills, que tenemos acá en comienzo un personaje tipo support que ya lo sabíamos, force skill número 2, listo, tenemos rocket launcher nuevamente yo creo que ya es hora de que termine la oleada de los lanzacohetes y le den un poquito de pausa yo creo que este si será el punto donde le darán pausa y tenemos de atributo electricidad, trueno como quieran decirle bueno muchachos tenemos acá un personaje como siempre con 3 skills, en esta ocasión 2 pasivas y una activa hay algo interesante del personaje antes de empezar a revisarlo y es que sus 3 skills van enfocadas también a los 3 tipos de personajes me explico, una skill va enfocada a personaje tipo atacante, una skill va enfocada a personaje tipo defensor y otra skill va enfocada a personaje tipo support, entonces esto lo hace curioso y a la vez también nos hace pensar que estrategias podemos crear con el personaje para que estaría mejor enfocado creo que con esas características también hace un personaje polifacético que lo podemos llevar dependiendo de la situación en la que nos enfrentemos entonces yo ya les daré mi opinión respecto al personaje entonces vamos con su primera skill, el cachorro feliz nos dice que se va a activar cuando finaliza la full powers y acá entra en juego lo que les dije anteriormente va a afectar la primera skill a los personajes de tipo atacante ejemplo, private, modernia, scarlet si tienen esas 3 en el equipo pues todas se llevarán este bono pero si solo tienen una, por ejemplo scarlet, solamente scarlet es la que se va a llevar esta skill 1 las otras que serían defensor o support, nada entonces digamos que acá el personaje ya se va limitando de ciertas formas pero como les dije anteriormente también hace pensar algunas estrategias y equipos un poco locos entonces, ¿qué tenemos en este efecto? va a aumentar el ratio del crítico de los ataques normales de los personajes atacantes en 6% durante 10 segundos recuerden que todos los porcentajes de esta ficha siempre están basados en que el personaje está al nivel 10 de todas sus skills si ustedes lo sacan ahorita pues no va a ser 577 sino 4, que se yo, un número pero obviamente va a ser menor listo, pues no es la gran cosa pero algo de daño se lleva al enemigo luego, en la siguiente fase dice que va a estar recuperando constantemente vida en un total de 1.53% del máximo de la vida de biscuit cada segundo durante 10 segundos entonces esto haría un total de 15% que no parece mucho pero imagínense que el máximo de la vida de biscuit sea un montón pues 15% para los del tipo atacante está bien sobre todo que el objetivo es que se mantengan firmes en el campo para que sigan haciendo daño esta skill está bastante bien pero no me termina como de impresionar hacia lo grande ¿por qué? pues hay personajes que le están dando ataque a todo el equipo y en un buen porcentaje también hay otros healers muy buenos en el juego entonces este solo se enfoca en los de atacante pues está bien pero no es tan impresionante esta skill luego vamos a pasar a revisar la segunda, la pasiva número 2 que esta si puede ser un poquito más interesante nos dice se va a activar cuando un aliado defensor tiene menos del 50% de la vida o sea si siempre lo tienen en combate y jamás bajo del 50% pues esto nunca se activa pero si baja ¡pum! de inmediatamente va a afectar a esa unidad que cumplió el requisito de tener menos de la mitad de la vida y va a tener los siguientes efectos se va a hacer invencible durante 5 segundos que está muy bueno pero solamente 2 veces por batalla que bueno está bien ya hemos visto que estas habilidades así como un poco semi rotas solo se pueden activar una vez por batalla pues esta van a ser 2 o sea un defensor que ya tanquea de por si haciéndose invencible 5 segundos y que luego se vuelva a activar otra vez inmediatamente baje el 50% de la vida está roto esto me parecería bastante increíble en un pvp muchachos imagínense eso tan inmortal luego la siguiente fase dice que va a recuperar 23% del máximo de la vida de Biscuit a este personaje que está bueno y solo se puede activar 2 veces por batalla ¡uh! es que verdad lo hace inmortal inmortal imagínense esto con una senti que es un defensor pero de verdad top tier en el juego estaría brutal esta habilidad si que me termina convenciendo un poco más que la anterior incluso en un pvd en una batalla contra jefe ustedes saben que a veces el enemigo el jefe le da por hacer sus ataques frenéticos y se termina llevando incluso defensores que uno dice wow tanquean increíbles pues acá se activaría esto está bastante buena esta habilidad y 2 veces por batalla me parece increíble de verdad está muy potente la primera skill realmente a opinión personal no me impresiona mucho hay personajes que hacen eso mucho mejor para todo el equipo pero la segunda sí que está muy única pues bueno muchachos teniendo en cuenta que la primera skill ayuda a atacantes la segunda defensores pues sí la force skill la número 3 va a ir enfocada en supports pero ojo porque tiene 2 fases y una de esas fases va a todo el equipo entonces vamos a mirar por acá que tenemos un cooldown de 40 segundos ya voy a hablar respecto a este tema porque es un cooldown un poquito a tener en cuenta para un personaje force skill tipo 2 sobre todo en una batalla de pvd entonces su primer efecto dice afecta 2 unidades aliadas que la cobertura haya sido destruida ustedes ya saben que la cobertura es como la especie de escudo ahí tiene una barrita azul encima de la salud eso es el cover lo que nos recupera Litter pues este personaje lo está haciendo si la tenemos en nivel 10 de esta skill en un 94% de la vida prácticamente se los regenera todo o sea un 94% de 2 personajes que ya no tienen cobertura es increíble está muy rota esa skill hasta el momento lo que hemos visto esa es la mejor definitivamente está muy rota y sé que muchos lanzarían por el personaje o incluso van a probar algún multi solamente por esa skill porque de verdad está muy potente luego la segunda fase nos va a afectar concretamente a Icy a personajes de support solamente los soportes que tengamos en el equipo entonces le va a aumentar el ataque en 43% durante 10 segundos a personajes como Litter a personajes como Noise o a personajes como Emma que está bueno muchachos porque pues de todas maneras atacan hacen un daño pues que tenga un 43% ayuda bastante a seguir generando ese daño en el enemigo si es un jefe bastante bien o si es en PvP pues también muy potente la siguiente de esta fase muchachos dice que va a recuperar 55% de vida del daño de ataque que le hagamos al oponente ya saben la típica estamos atacando y una manada de numeritos ahí les va a aparecer unos numeritos verdes que van recuperando vida pues eso les va a estar recuperando que es un buen porcentaje pero solamente a los de tipo support ni los defensores ni los atacantes se llevan eso eso va a ser por 10 segundos como siempre fíjense que el personaje es el personaje de los 10 segundos porque todo va enfocado a un buen tiempo ahora como conclusión muchachos primero que nada la burst skill está tremenda está muy brutal pero que pasa tienen que colocarle un cooldown de 40 segundos si no sería uno de los personajes más rotos del juego es que de hecho de verdad si fuera un cooldown de 20 segundos podría ser un personaje yo creo que lo más roto en el juego estaría en top tier triple S 4 estrellas más 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 sería increíble por eso le tienen que colocar este equilibrio de 40 segundos lo que ya limita al personaje para mirar con qué equipos lo llevaríamos con un cooldown de 40 segundos y un burst skill 2 yo me las llevaría en una alineación de 1, 2, 2 un burst skill 1 2 del 2 2 del 3 sobre todo porque ustedes saben que el 3 pues se demora bastante en cargar vuelve a giro al ciclo sigue cargando por ejemplo una scarlet de 18 segundos 12 segundos tendríamos que apoyarla con otro personaje atacante para que cumpla la cadena y entre en full burst obviamente después de eso pues vuelve a entrar pero si solo llevamos un personaje atacante incluso si llevamos una alineación de 2 burst skill tipo 2 no estaríamos haciendo el full burst por ende si no hacemos full burst no va a finalizar y la primera skill no se va a activar así que creo que una alineación más recomendable para pv sería 1, 2, 2 ahora con ese cooldown me parece que entra mejor en el pvp por eso mismo las batallas de pvp no duran mucho así que el ciclo no lo van a durar o sea dan el primero pero para el segundo ya muchas unidades habrán caído lo que es completa la burst skill o seguramente ya el segundo ciclo ya han ganado ustedes o el equipo contrario entonces esto es para activarlo de una vez y que haga sus efectos en ese primer ciclo en el pvp incluso ya en esas condiciones creo que si podrían llevarla sola como burst skill de tipo 2 en pvp apoyándose con una alineación de 2, 1, 2 teniendo en cuenta que las batallas no duran casi nada ahora teniendo en cuenta todo eso muchachos que les puedo decir si el personaje no afectara solamente atacantes defensores y support para mí sería la diosa la victoria del juego sería el personaje más roto definitivamente del juego imagínense todo eso para todo el equipo tocaría tirarle pero mejor dicho en locura pero como no ya nos limitan a unos equipos en concreto a unas modalidades incluso creo que este personaje puede ser interesante para formar equipos locos full atacantes mayoría de supports algunos defensores va a ir más concretamente a apoyar eso y creo que eso mismo también ayudaría a unas stage en concreto ya sea de historia porque los eventos son muy fáciles o el mismo pvp la última skill sí que está muy rota y esa va a servir tanto en pvp como en pvp muchachos sobre todo que en pvp a veces como les dije anteriormente los jefes se vuelven locos empiezan a bajar rápido la cobertura pues acá la recuperamos rápidamente pero en pvp este personaje sí sería mejor que sea acompañado con un bolsa skill tipo 2 de 20 segundos por ejemplo senti es un tanque brutal el personaje estaría increíble acompañando a este recuerden la segunda skill de defensor la haría super inmortal una dola que por su skill 2 con 20 segundos pero es más de support pues acá tendríamos esto que también la alargaría bastante la primera skill realmente no me parece la gran cosa lo que más de verdad impacta es que podamos recuperar la barrera muchachos con todo eso sé que muchos van a decir wow hay que tirarle esta hiper rota se ve muchos que lo van a hacer pero tengan en cuenta una cosa muchachos este personaje es permanente se agrega en la siguiente actualización al banner permanente donde la pueden colocar en la wishlist como tetraline y al banner de amigos que les puede caer a mi me han salido dos veces viper en el de amigos entonces esto podría también sucederles a ustedes a futuro muchachos que pasa yo me mantengo en la posición de que este personaje yo le haré skip definitivamente hay que descansar un poquito de lo de chainsaw man prepararnos para lo que se viene después la gran celebración de primavera y de primavera a verano solo serían dos meses a ver estamos en nike un juego con waifus bastante potentes por decirlo de esta manera todo el mundo estará esperando la época de verano y gastar acá para luego llegar medio medio mejor se lo empiezan a ahorrar desde ya esa es mi recomendación teniendo en cuenta que acabamos de salir de chainsaw man una colaboración bastante potente que dejó a muchos pobres otros no pero la gran mayoría sí muchachos y creo que este sería el respiro adecuado si el personaje fuera limitado definitivamente habría que sacarlo pero como ya lo tenemos permanente pues puede caer en algún momento de nuestra historia con el juego muchachos así que yo me mantengo yo le haré skip está muy increíble el personaje sí que está bastante potente en la última skill pero si ustedes ya están en la campaña 20 con los personajes que tienen pues esto tampoco es que le vaya a hacer mucha diferencia ya sería probarlo como les va a ir en el pvp y si les ayuda a rankear más que yo creo que este personaje va a estar interesante en el pvp realmente por las dos skills de acá la segunda pasiva y la dos skill la primera no mucho pero estas dos sí que la harán bastante bastante increíble a la final como siempre digo cada uno de ustedes decide por qué ir por qué no ir si quieren tirar si no para jugadores que acaban de llegar al juego estaría bacano que en Red Roll se trataran de sacar a este personaje les daría bastante buen suporte aquí en adelante en el juego y pues para los que tiraron de chainsaw más muchachos me mantengo hacerle un skip bastante feliz a futuro no saldrá pero bueno ustedes deciden si quieren intentar un multi o no yo de verdad digo que este es el momento adecuado para respirar en el juego ahorrar recursos para lo siguiente que se viene y así llegan más cargaditos para lo próximo muchachos estaremos entrando en directo y quién sabe a lo mejor nos da la locura así que los espero por acá ya saben suscribirse campanita un buen like todas esas cosas ahí abajo también tienen la pestañita unirse para hacerse miembros del canal de verdad que apoyan muchísimo al canal las movidas el contenido ayudan mucho permiten que todo esto siga fluyendo con cositas actuales y otras que se vienen próximamente así que ya saben animarse ahí abajo cliccito en unirse y ahí tienen a disposición unos beneficios como siempre un buen like se les agradece comentar compartir seguirme en ese canal de youtube que están viendo en la cuenta oficial de twitter y no siendo más nos vemos en breve muchachos con más videos y con directito de nike guys of victory se cuidan que disfruten esto y hasta la próxima chao